¡El ritmo que se va, el ritmo que se va, el ritmo que se va, el ritmo que se va, chacu, 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 chacu. Desde el J Music Record, Gaby Antonio Paratola Nicaragua. Un saludito a los primos Hernández González, allí en el Ciorachiva. Y un saludito muy especial A Rafa Extraña Si me preguntan el ritmo que yo bailo Yo le contesto a latinoamericano Si me preguntan el ritmo que yo bailo Yo le contesto a latinoamericano Chacu chac El ritmo que se goza Chacu chac El ritmo que se goza El ritmo que se goza El ritmo que se goza Chacu chac Chacu chac Chacu chac Chacu chac ¡Suscríbete al canal!